En la siguiente serie de vídeos encontrarás un resumen de cada una de las entrevistas realizadas por Jack Swagger, descritas en su libro, Magos del Mercado. El aire crujía de tensión. El mercado de soja era una cacofonía de gritos y señales con las manos. Los precios parpadeaban en las pantallas, un baile frenético de números que reflejaban el flujo y reflujo de la oferta y la demanda. Yo estaba en el meollo con los sentidos en alerta máxima. Tenía una posición grande en futuros de soja, apostando a un aumento de precios. El mercado se movía a mi favor. Mi pulso se aceleraba con cada tic hacia arriba. El potencial de ganancias era sustancial. Entonces sucedió lo inesperado. Un rumor corrió por la sala. Una cosecha excepcional en América del Sur. Una afluencia repentina de oferta. El estado de ánimo cambió al instante. El pánico reemplazó a la codicia. Los vendedores abrumaron a los compradores, desesperados por deshacerse de sus contratos. El precio se desplomó. Se me encogió el estómago al ver cómo se evaporaban mis ganancias. Tenía que tomar una decisión. Reducir mis pérdidas o capear el temporal, con la esperanza de un cambio de rumbo. Mi mente corría, sopesando los riesgos. Esta única operación parecía contener todo mi futuro. La presión era inmensa. Esta era la montaña rusa del comercio de productos básicos. Un mundo de emociones fuertes y terror. Este momento, grabado en mi memoria, resume perfectamente el atractivo y el peligro de los mercados de productos básicos. Es un mundo que exige nervios de acero, rapidez de pensamiento y un profundo conocimiento de las fuerzas del mercado. Los mercados de futuros de productos básicos pueden parecer un laberinto para los no iniciados. Pero en el fondo, son bastante simples. Los compradores y vendedores utilizan estos mercados para gestionar el riesgo. Imagina a un agricultor, por ejemplo, preocupado por la caída del precio del trigo antes de la cosecha. Al vender contratos de futuros de trigo, fija un precio hoy, garantizándose un comprador para su cosecha, independientemente de las futuras fluctuaciones del mercado. Por otro lado, una panadería podría comprar futuros de trigo para protegerse del aumento de los precios. Aseguran su suministro y garantizan unos costes de producción son predecibles. Esta interacción entre la cobertura y la especulación crea un mercado dinámico. Los precios fluctúan en función de factores como el clima, los acontecimientos geopolíticos y la demanda mundial. Comprender la mecánica de los contratos de futuros es crucial para cualquier operador. No se trata de apostar por los movimientos de los precios, sino de utilizar estos instrumentos para gestionar el riesgo y capitalizar las ineficiencias del mercado. La intervención del gobierno añade otra capa de complejidad a los mercados de productos básicos. Las decisiones políticas sobre subvenciones, aranceles y cuotas de importación pueden afectar significativamente a la oferta y la demanda. Los operadores deben estar informados sobre estos factores y anticipar sus posibles efectos. He visto de primera mano cómo la intervención del gobierno puede crear un mercado de dos niveles. En la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos implementó un programa de apoyo a los precios de la soja. Esto creó un precio mínimo artificial, lo que animó a los agricultores a sobreproducir. El excedente distorsionó el mercado, lo que dificultó que los operadores se basaran en las señales tradicionales de oferta y demanda. Navegar por estas complejidades requiere un profundo conocimiento tanto de la teoría económica como de las realidades políticas. Los operadores deben adaptarse constantemente a las circunstancias cambiantes, buscando siempre ir un paso por delante del juego. La montaña rusa interior, psicología del trading y control emocional. El trading es una batalla tanto psicológica como financiera. La codicia y el miedo son compañeros constantes que susurran dudas y tientan a la imprudencia. La capacidad de controlar estas emociones es primordial para el éxito. He sido testigo de cómo innumerables operadores sucumben a sus emociones. Persiguen los beneficios, ignorando las reglas de gestión de riesgos sólo para sufrir pérdidas devastadoras cuando el mercado inevitablemente se vuelve en su contra. Otros se paralizan por el miedo, perdiendo oportunidades porque tienen miedo de apretar el gatillo. Dominar tus emociones es un proceso continuo. Requiere autoconciencia, disciplina y la capacidad de desapegarse de los resultados inmediatos de tus operaciones. Recuerda que es un maratón, no un sprint. Un golpe devastador. Mi lección de un millón de dólares en gestión de riesgos. Aprendí la importancia del control emocional y la gestión de riesgos de la manera difícil a través de una pérdida de un millón de dólares. Era demasiado confiado, cabalgando una ola de operaciones exitosas. Ignoré las señales de advertencia, convencido de haber descifrado el código de la predicción del mercado. Apalanqué demasiado mi cuenta, apostando fuerte por una sola operación, una decisión que resultaría desastrosa. El mercado se volvió en mi contra y mis pérdidas aumentaron rápidamente. El pánico se apoderó de mí. Me quedé paralizado, incapaz de actuar mientras mi plan de trading, cuidadosamente elaborado, se derrumbaba a mi alrededor. Esta experiencia fue una brutal llamada de atención. Me enseñó que no importa cuán hábil o informado creas que eres, el mercado siempre puede humillarte. Reforzó la regla de oro del trading. Nunca arriesgues más de lo que puedes permitirte perder. Si te ha gustado, recuerda seguirnos. Nos vemos en el siguiente vídeo.